¡Bua! ¡Madre de Dios! ¡Bua! ¡A por el podio! A ver si lo mantengo Bueno, primero conseguirlo y mantenerlo Vale, a ver si podemos pasarlo Vale, vamos Vale ¡Bua! ¡Qué mal! ¡Tengo pegado! Se me va el delante Mierda Lo tengo muy pegado el de atrás A ver aquí, frenaré un poco antes Qué mal Es que no frena bien, tío, el puto car Va, 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 que vienen No me ha visto ¿Qué? Se me va A ver si le puedo pillar el ritmo Vale O sea, la cosa es Mierda, tío Mierda, tío Vale, objetivo no tocar ningún piano Guau, no sé cuántas quedan Guau, he tocado ahí a la izquierda Uff Madre mía Vale, el primero también ha fallado Por atrás parece que está pegando Va, 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 marca Venga, va, va Madre de Dios Qué sufrimiento He patinado mucho ahí Vaya, por Dios No corre, tío Igual no hace falta frenar tanto ahí, eh Nooo Ese piano no, tío Ah, ya lo tengo Mierda Bueno, más o mejor Es que no sé cuánto queda Guau, estoy muerto Estoy muertísimo El golpe de gracia, tú Cuánto queda Cuánto queda El freno este es más Guau, tío Sigo bajando Pero bueno Ahora, tío Me han faltado Tres vueltas Bueno Es que no me pase nadie más A ver si podemos remontar alguna Buah, estoy muerto Ni de coña del fin Cabrón Ha 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 Piutal